Proteger IPS, protección y seguridad para usted Hola, buenas tardes, mi nombre es Mauricio Esquivel, soy ingeniero biomédico de la empresa MAUS Biomedical Service y hoy estoy invitado por IPS Proteger para contarles lo que hacemos Nuestra empresa está vinculada a IPS Proteger, encargada del mantenimiento preventivo y el aseguramiento metrológico de los equipos que se utilizan en las diferentes áreas médicas de la IPS y contamos con protocolos y equipos respaldados por unas normas para poder prestar nuestro servicio de calidad a IPS Proteger En el proceso de mantenimiento preventivo de los diferentes equipos que atendemos, tenemos unos protocolos en los cuales nos guían un paso a paso para poder dejar en óptimo funcionamiento los diferentes equipos Y para el tema del aseguramiento metrológico, o sea el área de metrología o calibración de los mismos tenemos equipos y herramientas especializados, tales como un analizador y simulador de paciente para las señales de ESG y poder calibrar el electrocardiógrafo Tenemos unas masas con diferentes valores para poder calibrar las básculas que se utilizan en los consultorios Asimismo tenemos manómetros para variables de NIVP que son los tensiómetros y entre otros temperatura, humedad y tacómetros El protocolo para calibrar las básculas de consultorio es básicamente tener el equipo en una superficie estable, plana Luego procedemos a encender el equipo y ajustarlo a cero Después de eso vamos a colocar paulatinamente las masas 20, 40, 60, 70, 80 kilos que son los que se utilizan para calibrar este tipo de masa Posteriormente tomamos, registramos los datos en nuestro formato Y lo pasamos finalmente a un informe que se entrega a la IPS Proteger Amigos y clientes de Proteger y PS, si les gustó y les fue de utilidad este video los invitamos a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que nuestros profesionales abordaran a través de este medio No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados de próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa